Se llama para siempre, esto va corazón, dice Música Del fondo de mi alma te digo que te amo Y extraño los momentos que pasé a tu lado Tú sabes que tú siempre serás especial Y por siempre en mi mente te voy a llevar Y tú con el que yo pensé que fuera yo Se acabó Mi alegría hoy solo queda el dolor Que dejó tu adiós Desde lejos para siempre tú y yo Como dicen Una novia es para ahorita Pero una ex es para siempre Jaja Juro ser tres chiquitita Tú sabes que yo siempre he sido mujeriego Pero de todas tú eres la que yo más quiero Entre el humo, entre botellas veo tu cara Y los recuerdos se abandonan y me atacan Y tú con el que yo pensé que fuera yo Se acabó Mi alegría hoy solo queda el dolor Que dejó tu adiós Desde lejos para siempre tú y yo Y tú con el que yo Y tú con el que yo